Música Ratio, 5 quintos hermosillo, son, la cantante sonorense Yuridia cimbró el sábado 7 de abril en el Auditorio Nacional, para confirmar que es la reina absoluta del sold out. Además de su voz y su conexión con las 10.000 personas que abarrotaron el recinto, la exacadémica lució nuevo vestuario a la par de que el escenario fue montado alusivo al desierto, tal como se titula su tour y su reciente disco, Primera fila. Para sorpresa del público, el también sonorense apareció desde la parte posterior del recinto y entre el público, para llegar hasta el escenario y cantar con Yuridia el éxito, el alma en pie. Además de los miles de seguidores que llegaron de todas partes de la República Mexicana, las estrellas aparecieron bajo el escenario. Regina Murguía, integrante del grupo JNSE, fue a apoyar a ambos artistas con sus aplausos al igual que la conductora del programa, Venga la Alegría, Tania del Rincón, quienes compartieron en sus cuentas de Instagram imágenes del concierto, dejando ver que son admiradoras de la cantante. La escenografía entre luces de neón y estructuras metálicas simulando la casa que sirvió como escenografía en la grabación del, Primera fila, Yuridia hizo gala de sus coreografías y al menos cinco cambios de vestuario. Otra de las sorpresas de la noche fue el dueto con la puertorriqueña Audrey Nicks quien interpretó al lado de la sonorense, tal como lo hizo en la grabación del, Primera fila, el tema, que nadie se entere. Otros de los famosos que corearon los éxitos de la sonorense entre los seguidores fueron el actor Eleazar Gómez, exnovio de Dana Paola, EXPJGGFRUABR, 2018.